Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drásir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. El día de hoy vamos a reaccionar a un video muy antiguo de Chile, gracias a una suscriptora y a una amiga de Instagram. Ella es Fanny Moon Zombie, si desean la pueden seguir, voy a dejar el link de su Instagram en la descripción. Y me mandó el video de un personaje muy conocido al que le hicieron una serie de entrevistas bastante graciosas según parece. Así como hace algún tiempo reaccioné a unas entrevistas que le hicieron a unos góticos aquí en Perú, allá también tienen un personajillo muy curioso al cual vamos a reaccionar el día de hoy. Cabe resaltar que son varios videos, pero por ahora voy a reaccionar solamente al primero, al original. Y bueno, acomódense en sus asientos, en su cama o en sus ataúdes donde estén más cómodos y veamos juntos este video. Tiene página web, obtenía. Este es Leo. Así es como le gusta que lo llamen. Este joven gótico cultiva desde los 14 años esta tendencia. Hoy es conocido en el ambiente como el vampiro chileno. Desde un tiempo a esta parte, hace bastante tiempo he estado muy poco expuesto al sol. Trato en lo posible de no estar mucho al sol porque me molesta la vista. Y inclusive en mi pieza los videos están pintados negros porque me molesta la luz del sol. Y eso llevó a que llegó un punto en mi vista que se acostumbró a tal punto a la oscuridad que ahora yo cuando me enfrento a la luz me molesta y me lloran los ojos y me duele después la cabeza. Pero fue una cosa de acostumbramiento. O sea, me acostumbré de chico a estar solo en una pieza encerrado escuchando música. Bueno, es un punto importante. A muchas personas les molesta la luz del sol por problemas en la vista o simplemente porque les desagrada. Personalmente también no me gusta exponerme mucho al sol, me irrita los ojos. Y está bien, está bien. Hasta aquí va bastante bien el video. Tan serio se ha tomado el papel de vampiro que su admiración por Drácula y todo lo que tenga que ver con el horror lo ha materializado en él y en las personas que más quiere. Su primer paso fue un tatuaje en el cuello que representa la mordida de un vampiro. Es su firma, la carta de presentación que lo acredita como un sucesor de Drácula con todas las de la ley. Porque todo vástago del conde que se preside tal debe, por lo menos, llevar la marca de la mordedura que le dio la vida eterna. El segundo paso fue más allá e implicó a su familia. Fue así como bautizó a su hijo como Demian. Un nombre que, si bien no tiene mucho que ver con el vampirismo, pertenecía a una de sus obsesiones de niño cuando vio por primera vez la película La profecía. Bueno, si le pones a tu hijo Demian, no esperes que sea un angelito. Has tenido que haber trabajado mucho en ese niño. Dicen, el gótico es chico, pero es porque me ven a mí y lo comparan conmigo. Pero a mí no me interesa mucho que él sea gótico o que tenga una tendencia a lo que es la religión marcada como la tengo yo. O sea, si él quiere tener alguna religión cuando grande o quiere ser bautizado, yo lo voy a apoyar en todo lo que él desea hacer. Buen punto. Que el movimiento gótico se haya transformado en una moda no le agrada mucho a este joven, que vive fervorosamente sus principios. La mejor manera de percibir esto es a través de la ropa, por ejemplo. Hace cuatro años, solo había un par de tiendas donde se vendían prendas de estilo gótico. Hoy se acercan a la docena y están repartidas en todo Santiago y en algunas capitales regionales. Es interesante, pero también tendría que ver de qué época es este video. Aquí en Perú también habían muchas más tiendas de venta underground y gótica de lo que hay ahora. Ahora solo hay, creo que una y esto es. Otra de las obsesiones que Leo ha cumplido en su afán por acercarse a ser un vampiro está la de sus colmillos. Hace algunas semanas, por fin pudo concretar ese anhelo, cuando un dentista le modificó estéticamente a sus caninos, dejándoselos más largos de lo habitual. Leonardo me pidió que quiera de alguna manera tener los colmillos más largos. Yo le explicaba que un poco por un asunto de ética no puedo dañar sus colmillos para alargarlos, que sería una posibilidad haciendo una funda de porcelana. Pero estaba pensando ver alguna posibilidad de hacer algún tratamiento que estéticamente se vean largos, sin dañarle a él la pieza propiamente tal. Mi interés es ver qué parte de la punta del canino yo puedo abarcar, de tal manera que de agregarle algún material que parezca que es un diente natural, y que el colmillo se vea grande, pero que no me interfiera tanto en la mordida. La sesión para cambiar la dimensión de los colmillos duró cerca de dos horas y este fue el resultado final. No conforme con eso, Leo fue más allá y se mandó a hacer lentes de contacto especiales para que sus ojos tuvieran un realce misterioso. Bueno, tipo muy metido en lo suyo, ¿eh? La idea de esto es como realzar la imagen que yo tengo como vampiro, caracterizándome un poco más, dándole un poco más de auge a mi mirada, mi sonrisa, mi documentaria, y eso. ¿Aquí tú eres grande? ¿La idea de parecerte cada vez más? Sí, para mí, mientras más me parezca, para mí es más cómodo, porque es tanta la fascinación que tengo por esto, que mientras más me parezca o más me asimile a este personaje, para mí es más cómodo el diario vivido, o sea, me gusta, o me siento más cómodo conmigo mismo. ¿Qué son para...? ¿Dónde me refiero? Mira. Pero... Obviamente, tanta obsesión por el tema lleva a preguntarse qué grado de cordura hay en este tipo de personas que llegan a hacer estas cosas para parecerse a su ídolo. Leo se defiende y asegura que lo suyo es una representación, nada más. A mí me gustan los vampiros en el contexto del sentimiento, del romanticismo, del... ¿cómo se llama...? Del sentir de los vampiros, no tanto como por el lado de la sangre o del vampiro agresivo y cosas así. Y por eso, de repente, me hice este trabajo, porque realmente yo siento y vivo de esa forma. Y trato no de encarnar a un personaje, porque yo sé que los vampiros no existen. ¡Oh, se acabó! Se acabó el video. Es bastante corto. Hay una entrevista que le hacen aquí. Es cortita, así que vamos a seguir. ¿Qué les parece? Vamos a ver el siguiente video. Este es el vampiro chileno 01. No, es exclusividad mía. O sea, Balut me viste a mí. Los lentes de contacto son de una óptica... Se llama Contalent. Ellos son los que me facilitaron los lentes de contacto, me los regalaron para yo tener un look más profundo de vampiro. Y así... Pero es un oficio bien, pero no sé si es un oficio bien surrealista, porque en el fondo, ¿qué ganan ellos a cambio? Porque tú no andas con un cartelito... No, 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 no. Pero va a la tele, acá va a la copa. No, pero hay mucha gente en la onda gótica, hay mucha gente... Es que lo que pasa es que... Esta tenía que yo ando trayendo. A lo mejor a alguna persona que dé mi estilo, a lo mejor le puede gustar, y va a ir a la tienda a comprarla porque me la vio a mí, y va a ir a preguntar... O me pregunta a mí directamente, y yo le regalo una tarjeta, él va a la tienda, tiene un descuento y así se juega un poco. En este programa hay muchos vampiros que van a ir a buscar tenidas o cosas de... ¿Cuántos vampiros hay? Yo creo que lo único que me auspiciaría serían las chensas de ajo. ¿Cuántos vampiros hay? Hay muchos. ¿Se agrupan? Sí, hay discotecas donde se juntan este tipo de tendencia, que hay discotecas que están abocadas para este grupo de gente, porque en Bellavista uno no puede ir a bailar este tipo de música que uno escucha. ¿Qué música es? Sí. Mira, hay música, hay estilos que son New Wayne, Dark, Gótico, Industrial, esos son los estilos de... Es la misma discoteca donde se juntan con los góticos y todos sus afines, ¿no? Claro, o sea, hay dos discotecas que son las vanguardistas en este sentido, que son Blondie y el Valé Duc. Sí, la Blondie es una muy buena. Que son las dos discotecas donde se juntan este tipo de gente y comparten música, literatura... ¿Y el baile del vampiro es como un baile así, el baile perrito? No, el baile del vampiro es un baile sensual, seductor. La música gótica es sensual. Bueno, él es músico y también fue un alumno de las escuelas de rock. De rock. Oye, ¿tú tienes mucho trabajo en Halloween? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que con la película Sangre Ternas se vienen muchas cosas. Se pone bien de moda el tema. Sí, yo también estoy participando dentro de la película, así que como que se vienen muchas cosas. Aprovecho a saludar a los alumnos de Chillán, que es la clase de 10 y el... Muchachos, Chillán, acá, bien. ¿Y en qué te ganas tu la vida? Se acabó. Bueno, son los dos videos. No me esperaba reaccionar a todos. Pensé que el primero iba a tener un final, pero aparentemente fue cortado abruptamente. O bueno, así está en YouTube. En fin, hay algunos puntos que resaltar aquí. Me parece que la prensa es la que pergiversa y cambia las cosas, haciéndola más paródica. En este caso me parece que el tipo se expresa bastante bien, es bastante preciso en lo que quiere decir. Aclara muchos puntos que, lamentablemente, los peruanos no hicimos, como la diferencia entre ser fanático y admirador. El tipo aclara muy bien de que los vampiros no existen y que él no cree en ellos, solamente los admira. Y está bastante bien, es un buen punto a su favor. Parece un tipo centrado, pero en el segundo video siento que cometió algunos errores. El primero es no aclarar que no es un vampiro, sino que es un gótico. Y como que los reporteros tratan de confundirlo con algunas preguntas. Y tampoco me gustó este personaje que es como su mentor o algo así, que me parece que es alguien gracioso, que no va con el tema. Pero fuera de eso, me gustó. Está mucho más decente que los que hicimos aquí. Interesante. Gracias, Fanny. Estuvo bastante bueno. Pensé que iba a ser algo más paródico, algo más gracioso como el de aquí, pero bastante bien. Me encantó. Espero que les haya gustado este video. Hay más partes de este personaje en YouTube. Están ahí, lo buscan como el vampiro chileno y les va a salir todos los videos. Espero que les haya gustado. Yo soy Dracir y espero verlos la próxima semana, tal vez. Gracias.